Esta semana se está hablando del dominio del fútbol inglés en Europa. Tenemos finalistas ingleses en la UEFA Champions League y en la Europa League. Pero, ¿cuántos jugadores ingleses hay en estos equipos? Todo esto y mucho más hoy en la Tribuna Rostein. ¡Comenzamos! Liverpool vs Tottenham. Eso va a ser la final de la Champions. Y de la Europa League va a ser Chelsea contra el Arsenal. Podemos hablar de un dominio londinense, pero bueno, vamos a globalizarlo todo. Dominio inglés en Europa. Es lo que preguntan todos los periódicos, lo que dicen los periodistas. Y mucha gente se está llenando la boca con esto. Vamos por partes. Número 1. ¿Cuántos jugadores ingleses hay en estos equipos? Titulares me refiero. Porque si nos vemos, si vamos a ver la plantilla de Liverpool, vemos la lana, Henderson, Alexander-Arnold, etc. Vamos a tener unos 5 o 6 jugadores, pero habituales, sin olvidarnos del choclito Milner, que de vez en cuando alterna bien la titular. Pues vamos a encontrar que la mayoría de estas plantillas son integradas netamente por extranjeros. La que más inglesas aporta dentro de su línea titular es la del Tottenham. Kane cuando no está lesionado, Dele Alli, Rose y Tripierre, que nos encantó a todos durante el Mundial. En el Arsenal, el único inglés que encuentro es... Welbeck, sí, es el único, en verdad, que me salta ahorita la memoria. Y en el Chelsea vemos a Lotofchik, Gary Cahill, pero ya no hay tanto inglés. Entonces, ¿predominio inglés por qué? Porque solamente los equipos tienen base en Inglaterra. Creo que estamos exagerando un poco. Estamos viendo que la ley Bosman, aquella que se promulgó en principios de los 90, le ha dado muchísimo beneficio, no solamente a los equipos europeos en general, Real Madrid, Milan, Juventus, etc., sino ahora al fútbol inglés. Pero también hay que recordar la parte principal de los equipos, su banquillo. Los banquillos tampoco se salvan de estar ocupados por extranjeros. Jorgen Klopp, que es alemán, dirige a Liverpool. Mauricio Pochettino, que es de Argentina, dirige el Tottenham. Unai Emery, que es español, dirige al Arsenal y es el principal responsable de que el equipo londinense tenga un nuevo resurgir europeo. Y Mauricio Sarri, italiano, se encarga de dirigir al Chelsea. Con sus altas y sus bajas, pero ahí está. Entonces, ¿cuál es la verdadera esencia del fútbol inglés que tenemos actualmente? El estilo vertical, potente, directo, que más o menos nos puede ofrecer Jorgen Klopp, porque sí, él es muy fanático de este tipo de juego, pero es alemán. Entonces, cuando vayamos a hablar de equipos ingleses, no tomemos solamente el lugar de residencia. Tenemos también en cuenta cuántos jugadores nativos de Inglaterra se encuentran en cada equipo y obviamente son titulares. De resto, solamente podemos hablar de equipos de fútbol. Y esto aplica también para los equipos de España, los de Italia, de Francia, que también están plagados, de extranjeros. Todo gracias a la ley Bosman. Esa ley que se aprobó a principios de los 90 y que permitió a los equipos contratar a más de tres extranjeros. Se abrió la posibilidad de contratar futbolistas comunitarios que pertenecían a los países de la Unión Europea y a los extracomunitarios, sudamericanos, africanos y demás. Esto a principios de los 90 se dijo que iba a suceder. Que si dejábamos una puerta abierta para los extranjeros, los futbolistas nativos de varios países iban a tener menos roles protagónicos. Y vamos a ver Liverpool plagado de extranjeros y no de ingleses. Se dijo en 1990, bueno, 93 aproximadamente, se sigue diciendo el día de hoy y la lección es que nunca le hicimos caso. Así que ustedes deciden, dominio del fútbol inglés o el fútbol inglés repotenciado por los extranjeros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también en nuestro canal de YouTube donde siempre tenemos nuevo material. Esta fue la Tribuna de Rosteyn. Hasta la próxima. La Tribuna de Rosteyn. La, 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 la Tribuna, la Tribuna, la Tribuna, la Tribuna. Vamos a hablar de esto y a ver eso. Bueno, Van Dijk, porque está en Holanda y Holanda no está en lejos. Oye. ¿Estás creando? Sí. ¿Tres veces acá? Sí. Tenemos que remontarnos al Manchester de 2009 donde Sir Alex Ferguson, perdón, 2008. Que Sir Alex Ferguson le ganó al Chelsea. ¿Sí? Ya. Para dos. Primero, Jorgen Klopp es alemán y el perro volvió a ladrar. ¿Les habló Renzo Rosteyn? Esta fue la Tribuna de Rosteyn. No, no. Esa señora está malísima. Y esto de la moto también. Sí.